El caos ha dejado a todos los alumnos de robótica, el colegio, el valle y las tablas encerrados. Al principio, todos intentaron salir, pero se encontraron con todas las puertas cerradas. No tienen ni agua ni comida. Necesitan averiguar el código final que les permita encontrar la salida. Durante el confinamiento, han ido descubriendo pistas que un ser misterioso fue dejando por el colegio, pero no han sido capaces de resolver todas las misiones. ¡Necesitan ayuda! Te unes al reto, no hay más tiempo que perder. Solo tienes unas pocas horas. Regresa al menú principal, conoce a los personajes y comienza con las misiones.